ah ya murió al juego he estado honrando contra los yokis óralee, párate un gollum ya pasamos, güey si, es por aquí, ¿no? es acá a la derecha ah, si, es acá atrás, venga hay un hunter, un hunter atrás no lo maté mira, me aparece que he salvado a Sidecall dos veces ah, acá están todos ¿cómo crees? puta, mauri puta, cuento, no ayuda hijo de la verga a ver, párate, párate, párate no se casan todos ahí viene un charger, ¿no? pero está abajo allá abajo, allá abajo creo que hay un botiquino ¿qué es eso? no, es un de gasolina ay, que se queme tantillo paso, me caí me caí ay, me caí me caí me agarro el charger no, ya valió ¿qué es eso? corre, mauri no, no lo podes ya valió no, no puedo subir no puedo subir, güey no, pues ya valió no, no puedo subir ah, no, mauro Deja de disparar en el cielo Es por acá Ahí está Mike, creo No, ya me mataron Va, hace dos, tres, un, su ¿Qué estás, Mauri? Te pido ayuda una vez y no me puedes ayudar Ahí salgo yo, ahí salgo No salí, no manches No, 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 no Le voy a decir hasta aquí, ¿qué onda? Vamos con el jesus Vamos con el jesus Vamos con el jesus No dispara No dispara Ah, ya Vamos con la mule Ya, aventó la piedra, mira No, muestra No es nada más con la silla ¿Qué? Ahí está, ahí está Ahí está Plus, ahí Itadán Allá me tocó el niño Atrás, atrás Levanta qué Salvanos Te digo que no ayudo al culero Ya vete Ya llego a la feria Zombie land Ahí esta coña el feed Te di un beso a la smoker Ayúdalo 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 Aquí esta traicionero viste Re traicionero Viste como le cerro Mira le esta bajando vida Ya se murio Atras Para que saliste con la sierra Si we Esta mal No 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 No